y básicamente vamos a seleccionar la misa, sinfonía y de ahí es fieles chicos hoy quiero hablarles acerca de milagros no, no esa clase de milagros más bien quiero hablarles acerca de productos y pronto se verán la identidad que está hablando se podría decir chicos que yo soy una persona un poco destructiva tengo un largo historial de cosas que he roto alguna vez en mi vida y la verdad es que empecé a preocuparme porque pensé que alguien me había echado una maqueta ya que me estaba preocupando que tuviera las manos de estómago cada que tocaba algo lo hacía caca he roto muebles, he roto camas, he roto mesas, he roto cámaras, he roto celulares y hasta la fecha soy una persona algo torpe que acaba rompiendo todo por accidente pero muchas de las veces no son cosas que quiero romper a propósito pero eso se acabó, hoy se rompe esa maldición soy una mejor persona, debido a que ahora sé que si rompo algo puedo repararlo inmediatamente porque chicos ahora tenemos flex tape me hizo no, un anuncio publicitario no no wey, ok, no lo es déjame te explico hace unos meses hice el video en donde muestro productos que compro por internet en donde uno de los productos que compré por internet fue flex tape y dije hace unos meses wey ese video salió en el 2019 me hizo del pasado de idiota pero bueno, continuemos y lo compré porque los comerciales que salen en la televisión de esta cosa son oh, 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 oh es flex tape wey haremos un hoyo en el piso de la piscina que uh, ta loco eso se ve que no se puede reparar agarramos un trocito de flex tape y venga a nosotros tu reino mira nada más como es esto espérate wey, no le pegues así que para dejarlo súper claro ellos no me pagaron ni un solo peso para hacer este video ni para promocionar su marca pues resulta que las personas que hacen estos productos vieron ese video al parecer les caí bien y me contactaron para mandarme un regalo así que supuse que me enviarían una playera o un suelter promocional de la marca y pues, me mandaron esta bonita playera oh ya, también este bonito gorrito ahí esta también me mandaron este oh, se me, se me, se me esta olvidando ah, si un montón de cinta de cibarzo ¿cuánto? no se hay que colocar dos a un contaje cuánto flex si hay ahí como 300 rollos wey esto es mucha cinta que se supone que haga con tantos rollos de cinta o sea, gracias, pero por qué y tengo una pregunta tengo una pregunta porque respiremos eh, tengo una pregunta porque inhalamos ah, compañero ¿por qué flex por qué me hizo colocar flex en el navegador en serio? no se yo sé que hay gente que diga que yo otro ya hablo sobre esto hace ya rato pero me da de madre wey hay gente que no habla en Nueva York pero bueno, el punto mágico de esta cinta no es en sí el producto sino los comerciales wey esto va a ser algo parecido a un especial de probando productos que salen en televisión es que tú no entiendes veamos un comercial Daniel Rice ha dicho me pica las bolas mis amigos están hablando en Discord tienen una opción para poder leer en voz alta lo que escriben bueno, ya tengo buenas la magia de estos comerciales es que tienen un presentador el cual es un señor que se llama Phil Swift y este canal quiere dejar en claro lo milagroso que es el producto hola, soy Phil Swift con Flex Tape hola, Phil la super cinta adecida a prueba de agua que en segundos tapa une, sella y repara Flex Tape no es cualquier cinta claro que no es cualquier cinta, Phil puedes arreglar lo que sea tuberías rotas sillas el matrimonio de tus padres el hijo de tu hermana bueno, no grandes tormentas pueden causar gran... ¿cómo hubo? ¿cuánto fue que tienes para que un nuevo se metió a tu casa? no sé estallos ¿estallos? mamá, se metió a otro árbol pregúntale a tu papá y en cada comercial Phil Swift comprueba la fuerza de su cinta adhesiva haciendo alguna estupidez como por ejemplo ay Dios ay Dios ay Dios mío chico bueno, es el... de 60 mil likes para que no me rean más ok, 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 ok si quieren ver el video completo puedes estar ahí probando y no me dicen ni me gusta pero ya nada que es el chico bueno, vamos a ver comerciales comprueban que la cinta puede resistir partiendo un bote a la mitad y uniéndolo con cinta para mostrarles el poder de Flex Tape corté este bote a la mitad y lo reparé solo con Flex Tape el poderoso adhesivo ya va el güey le va de madre pero yo soy muy escéptico del poder de esta cinta adhesiva y de hecho de todos los productos que venden por televisión y como ustedes saben en el canal de Misa Sinfonía no solo hablamos las cosas sino que también las probamos así que en este video vamos a probar que tal funcionan los productos de la familia de Flex Tape pasándonos de lo que hace Phil Swift en los comerciales por cierto acabo de ver que en las cajas hasta abajo estaba esto termina tu cosa ya voy a ir a la comisión soy Phil Swift para comprobar el poder de Flex Tape corté a tu mamá a la mitad estará aquí de fondo viéndonos Flex Tape es súper fuerte y una vez que la pones sujeta con firmeza ok eso eso es de verdad he podido comprobar por mis ojos que la cinta es bastante fuerte no sé quién lo puso ahí es un ventilador pesado tiene dos días así y no parece que iría a ningún lado le conté a mis amigos sobre el poder de la cinta y alguno de ellos vino en la noche mientras dormía y lo bebo en el techo ¿por qué? pero funciona ¿verdad? si esta cosa en serio parece funcionar vamos a probar este producto que se llama Flex Tape Clear por eso hace mucho los comerciales de Flex Tape que están en inglés así que pondré subtítulos en el comercial habla acerca de la misma cinta pero en transparente todo bien problemas normales y comunes que la gente puede tener y aquí es donde el señor Phil Swift ataca le hace un hoyo a la parte de abajo del bote ese bote no puede ya no flota ese bote a menos a que tenga una tira grandota de Flex Tape se pone a nadar en él pero incluso en el bosque infestado en el bosque crea una barra super fuerte super fuerte ¿qué? ¿yulones? se dan cuenta que Phil Swift es una persona normal está arriesgando su vida para demostrar que su cinta funciona pero no es suficiente para mí tengo demasiada cinta allá abajo así que yo mismo puedo comprobar si esto de verdad funciona eso lo voy a poner en prueba esta cinta chicos en uno de los comerciales el señor Phil Swift corta la parte de abajo de un bote y pone cinta transparente para ver por debajo pero mi compa va a sacar las lanchas como si me prendiera con el Oxxo así que yo tuve que hacer unas cuantas compras por internet y esperar a que llegara pero al fin ha llegado chicos lancha inflable con remo al parecer esta lancha es para dos personas ¿qué? ¿vas a armar conmigo? y nunca volvemos no ocupamos nada más más que flex tape no, no, no ¿tenemos hambre? ¿comemos flex tape? vamos a hacer el unboxing de esta cajita remos vamos a ver ¿qué me ha hecho eso? ok después de unas 4 horas logramos inflar el bote me da pesar hacer lo que voy a hacer porque está muy bonito pero este bote tiene que pagar las consecuencias según el comercial nuestro compa hace un hoy en su lancha y pone cinta transparente para poder ver el fondo y eso es precisamente lo que vemos con este chico malo tenemos unos cuantos rollos aquí de cinta clear clear en japonés es transparente y vamos a hacer una cesárea a este bote para después marchar el hoyo que hicimos con cinta flex tape transparente bueno ya volvimos ay no pisa en que te gastas tu dinero en la ciencia viejo todo esto es por un bien común recuerden chicos que la pregunta de la ciencia no es por qué sino por qué chingados no bueno tenemos el hoyo vamos a proceder abrir este paquetito niños de la audiencia volteen a otro lado este es horario para adultos ok claro que si no 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 te pegues todavía demasiado fuerte puede ser muy muy buen rato cortando cinta chicos podemos ver el resultado que si creo que va a frotar obviamente no pero no perdemos nada intentándolo primero pequeña escala he conseguido una piscina para poner en mi patio y hacer así la primera prueba malicto boy boy de verfo versus boy friends ok para máxima protección dos compresos explotadores de frozen es el padre de verfo uno funciona ten un amigo pobre vean nada más Phil Swift en su comercial estaba grabando con aguas infestadas de tiburones pero yo lo estoy haciendo con algo igual de peligroso que un codrino es el que vayó su codrino así es el que vayó su codrino ok veamos otro comercial de algún otro producto también de la familia de flax tape quitenle quitenle el cuchillo de guerra por favor a Phil Swift misa ¿dónde está mi mamá? oh no ¿qué haces? ok acaba de apuñalar una cubeta supongo que la arreglará o algo ¿a dónde quieres llegar? eso fue divertido empiezo a pensar que Phil Swift probablemente sea una persona peligrosa ahora sellémosla con Flex Seal lo único que necesitas hacer es rociar una capa delgada y uniforme Flex Seal los cubrirá todo veamos dentro la tina fue cubierta por completo usado únicamente Flex Seal wow no chorré en absoluto en el comercial el señor Phil Swift hace mierda una cubeta para arreglarla con el famosísimo Flex Seal pero de qué manera voy a agujerear esta pequeña cubetita viejo claramente no tenemos sierras eléctricas aquí porque pues no pero nosotros tenemos una katana ¿verdad? tengo mucho miedo amigos y tus últimas palabras mendiga primer aviso para mis haters tenemos aquí una bandera una katana está agoteando voy a usar esta cubeta de colador ahora ahora con la magia de Flex Seal se supone que si hacemos una capa uniforme se arreglará la jovencita ¿la jovencita? ya ya se acabó esta lata ¿me pasas otra por favor? gracias 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 me está bien eh creo que ya quedó reparada solo usamos 227 latas pero podemos ver que el resultado a la porción ¿verdad? hola hola mientras veía los comerciales también descubrí que hay una versión de Flex Seal pero transparente y como por eso el producto puede ser que cosas sean impermeables o sea se me hace que aguanten el agua ¿qué puede ser que no resiste el agua pero recubierto de esta cosa? como por ejemplo un celular chapa hace rato que no le hacemos una maldad a un celular ¿no? obviamente me aseguré de que sea un celular que no resiste el agua para probar este experimento hagamos la prueba es hora de hacer ciencia chicos ay guay ¿quién es ese muchacho tan guapo? funciona perfectamente es hora de bañarlo bueno se ve bastante bien dejaremos unos minutos ahí para que se seque bueno chicos sean bienvenidos a mi sensual bañera donde por accidente casi me ahogo dos veces y aquí tenemos el celular lleno de Flex Seal no se ve tan mal pero no estoy seguro de que prenda los botones están muy duros oh oh por dios está vivo parece que funciona a pesar de todo pero bueno es hora de la prueba de fuego o de agua o de man al agua vamos funciona funciona está en el agua y está vivo la verdad si estoy impresionado chicos ya me dejé un muy buen rato y funciona todavía ven de acá tonto bueno chicos debo decirles que en serio estoy impresionado funciona creo que ya no haré nada más con este celular así que muchísimas gracias celular eres todo un guerrero y por eso prometo no hacerte nada mal pero eso es un comercial que no es tan agresivo ¿está bien? me dio un echazo ¿qué? está promocionando Flex Face que es como pegamento al menos este comercial se ve que no va a ser tan violento está muy padre pero necesitas destruir todo lo que tienes cerca de ti ¿qué tal chicos? hoy les presento el nuevo producto Flex Glue con el que puedes agregar cualquier cosa pero la va a ser así 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 corre corre se quebró pero no se preocupen chicos porque tenemos la magia del poderosísimo pegamento Flex Glue Dani con lo sé ya ahí está observe nada más lo bello que quedó después de usar la magia de Flex Glue ve nomás como nuevo compra ahora o no te devuelvo a tus padres tenemos que comprar de una manera que es Phil Swift no está loco veamos esto comercial de otro producto que se llama Flex Glue hola soy Phil Swift con Flex Glue el adhesivo súper fuerte de caucho Flex Glue es un poderoso pegamento con una increíble instantánea fijación se adhiere y sujeta fuertemente no necesitas tornillos ni clavos por lo que es perfecto para todo tipo de reparaciones bueno parece ser un tipo de silicón o pegamento el cual pega muy rápido y muy fuerte y una vez que alcanza su fuerza máxima Flex Glue puede levantar fácilmente más de 450 kilos ok puede levantar cosas bastante pesadas pero conociendo a Phil Swift él no va a dejar un comercial así porque sí tiene que demostrar el poder de sus productos de alguna manera ridícula para mostrarte el poder de Flex Glue oh no aquí vamos aquí vamos tomamos todas estas piezas ¡pera! 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 ¿qué me voy? eh estoy muy a pedo con Flex Glue y construimos el vehículo Flex Glue todo terreno ¿me estás diciendo que juntaste tubos de metal con el producto Flex Glue e hiciste un auto 4x4? ¿me estás diciendo que si yo junto la cantidad suficiente de tubos y su pegamento mágico ¿seré capaz de hacer un vehículo todo terreno? ¿en serio esperan que la gente crea que eso es posible? ¡NO MAMES! ¡Oh, pa' Dios mío! ¡Wow! ¡Aaah! 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 5 enzanas ¡No entiendo! ¿Funcionó? ¡Pero qué mierda! Yo sé que suena estúpido y que normalmente hago muchos chistes pero arreglamos la mayor parte de ese carro con productos Flex Day ¡El carrito pedorro se solía ver así cuando lo compré! Los tubos y la estructura fueron pegados con Flex Glue y con otros productos y de alguna forma estoy vivo Phil Swift no domina el mundo porque no quiere ¡En serio no tengo palabras! ¡Le doy el sello de aprobación del greñudo! Pero bueno chicos creo que estos han sido suficientes pruebas de productos por hoy si algún día de pura casualidad Phil Swift llega a ver este video ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi tío? ¡Bless por mi tío Phil! Quisiera tenerlo frente a mí ahora mismo es más, es más ¡Eso es! ¡Aquí vamos! ¡Claro que sí! ¡Mira nada más! ¡Es como tenerlo frente a mí! Y como dije al inicio esto no era publicidad para Flex Day ni para nada de lo mencionado en este video no me dieron ni un solo peso por hacer este video ni por usar sus productos pero creo que después de este video me deben un ventilador de techo por lo pronto chicos esto ha sido todo espero hayan disfrutado de este video y hayan pasado un muy buen rato recuerda darle like al video y suscribirte a este canal porque pues no sé a lo mejor se te olvidó yo no me acuerdo que desayuné solo una de la tarde wey y no me acuerdo así que ya saben chavos soy Misa nos vemos chicos bye con compra protegida de Mercado Libre si tu compra no es lo que querías te devolvemos el dinero bueno ya se acabó nos vemos en el siguiente video hasta luego y bye chau Gracias por ver el video.